Aprovechando que están tres grandes, bueno, dos grandes y uno gordo. Ancho, 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 ancho de talento. Sé que les gusta mucho la música, les encanta componer. Y cuando la gente fue llegando aquí al foro, pues nosotros les dimos un papelito, la gente fue escribiendo frases. Y con estas frases queremos que ustedes nos hagan algunas canciones. ¿Qué les parece? Ok, ok. Don Cheto, Pepe, Gerardo. Primero vamos a empezar con Don Manchito. Quisiera yo que me diera la chance de tocar la guitarra. ¿Qué tal es para componer, Don Cheto? ¿Para componer? ¡Hijo de la! ¿Conoce a Armando Manzanero? Claro que sí. Entre Armando Manzanero, Juan Gabriel y José Alfredo juntos. ¡Ay, ay, ay! De verdad. Pues vamos a ver si tiene talento, mucho talento. A ver, Don Cheto, saque un papelito. Excuse me. Saca un papel que sea, ¿verdad? Ok. Y tu hermana tiene kiwis. ¡Hijo de la! Tu hermana tiene kiwis. El público, todo lo que se le ocurre. Corrido. Corrido. Tu hermana la tiene kiwis. ¡Qué sorpresa me llevé! ¡Ay! ¡Ajúa! Estábamos en la sala. De repente la agarré. Y me sorprendí yo tanto. Le dije, ¿cambiamos yo y usted? ¡Bien! ¡Bien, don Cheto! Gracias, gracias. Oye, Gerardo, son años de experiencia. Sí, sí, sí. Ay, pero a ver, Don Pepe Garza. Pepito. Ahora, hay especialidades. Especialidades, no todo el mundo es bueno para componerlas en el aire. Tú eres el maestro también de la composición. No, no, no. Se hace lo que se puede. Dice. ¡Ay, hijo de su... ¿Qué pasó? ¿Cambiar? ¿No la puedo cambiar? No. Dice. Se te hinchó el guachinango. Se te hinchó el guachinango. Se te hinchó el guachinango. ¿Qué ritmo te gustaría, Pepe? Vamos a ver. Se te hinchó el guachinango. Se te hinchó el guachinango. No sé por qué motivo. Se me quitaron las ganas. De ser más que tu amigo. La verdad ya no fue. Salir más contigo. Se te hinchó el guachinango. ¿Y para qué le sigo? Oye, Pepe, muy bien, pero termina la canción. Nada más dinos, ¿te comiste el guachinango o no? No, no, ese es el... Hay que esperar a que termine la versión. No, no, no. Ok. Mi Gerardo. ¿Qué? Damaso. ¿Vas a querer o se lo echo el perro? No, a ver si me hubiera tocado a mí. Dame eso. Dame eso. Dame eso. ¿Vas a querer o se lo echo el perro? ¿Vamos o no volvemos? ¿Vas a querer o se lo echo el perro? Si te quieres ya no volvemos. Se le echo al perro. Se le echo al perro. O no volvemos. O no volvemos. Se le echo al perro. Se le echo al perro. Se le echo al perro. ¡Ese era con el perro! ¡Ese era con el perro! ¡Ese era con el perro! ¡Ese era con el perro!